Comenzamos con Paul Pogba, el centrocampista del Manchester United podría regresar a la liga italiana la próxima temporada donde ya jugó hace dos años con la Juventus. El francés desea regresar a Turín para olvidarse del Manchester United. La operación se ve bastante probable, ya que la Juve está interesado en reforzar el centro del campo. Antes de continuar quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho para que no te pierdas ningún vídeo que subimos todos los días con la mejor información del fútbol. El Paris Saint-Germain aumenta la presión para convencer a Rabiot de renovar con el club. Según Mundo Deportivo, la madre y representante del jugador ha pedido un bonus de 8 millones de euros para no salir gratis al Barcelona. El club parisino ya prepara otra oferta de renovación donde habrá una mejora considerable de salario, una extensión de 4 o 5 años y el bonus que pide Rabiot. Todo esto antes del mes de diciembre, de lo contrario podrá negociar libremente con el FC Barcelona. Para terminar con el tema de los premios The Best, Valverde se mostró inconforme con el ganador. Es un premio que se llama El Mejor y Messi no estaba. Hace años no había tantos premios ni tanta prensa, cada vez es más negocio. Roman Abramovich, multimillonario ruso y dueño del Chelsea, se ha decidido vender al equipo inglés y ya le ha puesto precio. 3.355 millones de euros tendrá que pagar aquel que quiera comprar al equipo londinense. Ya ha rechazado una oferta de unos 2.500 millones de euros. Florentino Pérez fue preguntado por la ausencia de Cristiano. A Cristiano le hubiera dado un abrazo. Los madridistas estamos orgullosos de haber contado con Cristiano. Es el digno sucesor de Di Stefano. Es un jugador que está en los corazones de los madridistas. Algún día volverá, aseguró Florentino. Si este video supera los 2.500 me gusta, sortearemos la quinta camiseta de Cristiano Ronaldo. Entre más rápido se vayan las 17 camisetas, más rápido podremos hacer otros sorteos como el del FIFA 19, entre otros premios. No olviden que mañana se juega la jornada 6 de la liga española. Leganés recibe al Barcelona. Atlético de Madrid al Huesca y el Sevilla recibirá a la Real Madrid. Osvaldo, ex delantero del español. Roma y Juventus. Habló sobre Cristiano Ronaldo y Messi. No me gustaría ser como Messi. Vive en una cárcel de oro. Se puede comprar la TV más grande del mundo, pero luego no puede poner nunca un pie en el cine. Para comprarte un Ferrari, sí, para ir de casa al entrenamiento. Son 15 minutos. Ronaldo, Cristiano, no ha nacido genio como Messi. Es una máquina y exhibe más fuerza que talento, pero están al mismo nivel. Terminamos con el hijo de Marcelo, quien interrumpe a la TV inglesa y regató a Nabil. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.